Pensando, también para reactivar la economía de La Palma, que quedará muy dañada por todo lo que esté pasando, en que dentro de un par de meses, efectivamente, pues haya turismo. Y me parece bien que Tur España esté trabajando desde hoy mismo en que haya turismo, porque será una de las formas en las que se podrá ayudar a la población canariana. Y que la ministra hable de espectáculo maravilloso, ¿también le parece bien? No, efectivamente. Una cosa es trabajar, que creo que hacen bien en trabajar y en ayudar, y en planificar lo que tendrá que ser un motor económico después del desastre que está produciendo esto. La ministra ha estado muy desafortunada hoy, tanto es así que su equipo de comunicación y del propio gobierno de España le han dicho que tenía que rectificar. La ha obligado a rectificar y hasta en la rectificación ha estado absolutamente tibia. Claro, porque al final, sacar a la palestra y decir, hoy lo que toca... No ha querido asumir su responsabilidad, ni reconocer que se había equivocado. Ella se ha equivocado. Siempre ha dicho, bueno, mis declaraciones, yo en realidad quería decir, no, lo ha hecho fatal. Hoy lo que toca no es hablar de turismo, ni calificar lo sucedido como un espectáculo, creo que ha sido... Ángel Víctor Torres, una fiesta de la naturaleza. Eso es absurdo, porque hay miles de personajes que lo están pasando realmente mal, aunque evidentemente, claro, es innegable que las imágenes son impactantes y que atrapan al espectador cuando lo ves por su brutalidad, pero hoy no es el momento de hablar. Son declaraciones muy desafortunadas. Han tenido que salir y corregir las afirmaciones que había realizado solo unas horas antes. Si bien es cierto que yo creo que todas las administraciones, y hablo desde el Partido Popular, la Administración local, hasta el Gobierno autonómico y el propio presidente de España, creo que están actuando de forma coordinada, de forma responsable, diferentes partidos políticos y que lo están haciendo realmente bien. Y no hay muertos porque aforto.